¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiempo después me vengo enterando que hay Funko Pops de esos luchadores y dije bueno estaría interesante tener uno y pues así de sencillo aquí estamos. La verdad chavos este video lo tenía planeado para hacer una cacería y ustedes vieran como consigo estas figuras pero bueno me resultó bastante difícil grabar ya que pues estas figuras las vendían en centros comerciales y aparte de que no se puede grabar es súper complicado hacer esto pues así. De hecho les había grabado un video de cacería dentro de un centro comercial pero mi tonta computadora eliminó ese video. En ese video encontré este Funko de Animal Indestructible y este otro de El Venenoide claro que sí. Y va a ser un buen video ya que había muchísimas figuras que me hubiera encantado mostrarles como cacería se me hizo muy interesante pero tonta computadora. En fin chavos tiempo después conseguí más figuras lamentablemente no pude conseguir toda toda la colección ya que al parecer Deadpool que se llama el chimichanga de no sé qué estuvo súper cotizado y se terminó. De hecho ya lo llegas a encontrar con revendedores más caro por lo cotizado que estuvo. Yo no soy fan de Funko Pop sin embargo se me hacen unas figuras súper interesantes por ahí tengo tres las del chavo del 8 esa del Emmy de Motorhead Power Rangers pero bueno no soy fan de Funko Pop. Pero a pesar de esto algo dentro de mí como coleccionista de lucha libre como amante de la lucha libre dijo bro tienes que tener esas figuras. ¿Cuántas veces vas a tener en la vida una figura de Iron Man, de Wolverine, de Spider-Man, de Hulk, de Venom en luchador? O sea esto puede ser algo único en la vida. Y en verdad chavos me quedé sin dinero pero casi con toda la colección de Marvel lucha libre edition me falta estrella cósmica me parece que es esta Lady... Perdón, perdón quiero decir estrella cósmica es esta... Ah ¿Cómo se llama? Capitana Marvel y me faltó Deadpool espero conseguirlos después. Pero por lo pronto tengo cinco figuras o sea que locura ¿Dónde voy a guardar tanto juguete? De contarles esa historia que a nadie le importa vamos a comenzar a pues a ver estas figuras más de cerca vamos a analizarlas digo son figuras sencillas de Funko Pop pero son luchadores. Y chavos chequen nada más aquí tengo cinco cajas cinco figuras que tremenda locura en verdad nunca había comprado tantas figuras ni gastado tanto dinero en verdad no sé qué onda conmigo. Y en serio chavos van a decir ustedes ¿Qué onda contigo? Inferno esto de Marvel lucha libre edition ya tiene como un año año y medio porque hasta ahorita se hace este análisis. Y es que en verdad cuando salió esto no me llamaba la atención y hasta que supe que había figuras dije bueno pues vamos a checar a ver qué onda con las figuras. Y pues bro nos gustan los monos ¿Por qué no tener estas figuras padrinas en la colección? Si se dan cuenta son cinco figuras básicamente va a ser como analizar un paquete de cabezones pero con licencia y bueno las figuras están cabezonas que que loco ¿No? Es como un multiverso de cabezones. En fin chavos chequen nada más para la banda que ya tiene Funko Pops o que si les gustan estos Funko Pops el empaque es totalmente igual al de cualquier figura Funko Pop. Vean nada más la caja básica la convencional de figuras Funko Pop me parece que estas figuras están alrededor de 300 pesos precio parejo la que encuentres está en ese precio. Vienen siendo ¿Qué? 15 dólares si mis cálculos no me fallan un precio bastante accesible. Tenemos a cinco superhéroes por el momento tenemos de este lado a Venom tenemos aquí a Hulk el hombre increíble aquí a Iron Man a Wolverine guepardo aguja dinámica o lo ves ¿No? Como quieran llamarle y de este lado tenemos a Spiderman vean nada más que locura solo que el nombre que conocemos no está en la caja les cambiaron el nombre Spiderman se llama el aracno vean nada más Wolverine se llama animal indestructible Iron Man se llama el héroe invicto no sé por qué qué onda con los nombres bro Hulk se llama el furioso cheque nada más me gustó muchísimo Hulk y Venom se llama el venenoide vean nada más que tremendo Ya lo comenté hace un momento no pude conseguir a Deadpool que me parece que se llama el chimichanga de la muerte algo así y a Lea y a Capitana Marvel que se llama estrella cósmica en verdad no sé quién puso estos nombres pero fue lo único que no me gustó de estos Funko Pop. En fin chavos vamos a ver rápidamente la caja cheque nada más Funko Pop Marvel lucha libre edition esta figura es la 706 el aracno y adelante dicen varios idiomas figura con cabeza oscilante vaya no sé que sea oscilante bro. Y bueno adentro viene una figura de vinil bastante padrina cheque nada más esa máscara una tremenda locura muy creativo quien transformó al luchador al hombre araña aquí pues la foto de la figura y en la parte de atrás el catálogo de luchadores vean nada más dos cuatro seis siete son ocho figuras bastante padrino. Nada más son siete figuras discúlpenme conté una de más son siete figuras aquí abajo están las dos que me faltan estrella cósmica y el chimichanga de la muerte un logo bastante padrino que dice aracno eso me gustó bastante de hecho cada figura tiene como que su logo con su nombre eso está muy padre. Una etiqueta me parece que del proveedor eso me choca que arruinen las cajas ya saben que muchos coleccionistas de Funko Pop es muy importante la caja incluso muchos creen que es pecado abierto abrirlas pero pues bueno no tiene nada de malo bro. Nosotros en un momento vamos a abrir estas figuras para verlas más de cerca tenemos que ver esas increíbles máscaras por lo pronto vean a Wolverine el animal indestructible muy muy chido vean nada más sus guantes ahí asimilando las garras su equipo todo un luchador clásico Wolverine. Y la máscara está súper increíble vean nada más el logo de su nombre cambia totalmente vean nada más animal indestructible ese fue un gran detalle que me gustó al menos a mí. Bueno la caja de Iron Man es la misma sólo cambia el personaje pero bueno wow chequen qué locura esa posición de luchador clásico el logo de atrás cambió totalmente héroe invicto chequen nada más los colores me gustaron bastante siento que son en los colores clásicos de los cómics los colores que salen en Marvel contra Capcom y ese tipo de videojuegos ya saben amarillo y rojo muy muy chido. Vamos con Hulk chequen nada más el furioso vaya que está furiosa esta figura su pelito este luchador ya participó en triple manía si mal no recuerdo y bueno en la parte de atrás también trae su logo cambiado eso me encantó bastante. Vamos con la figura de Venom del Venenoide que por cierto está por salir su película ya filtraron ahí una escena post créditos ya arruinaron la película malditos pero bueno chequen nada más trae su lengüita de fuera está súper bonito vean nada más ahí con pintura tiene una araña blanca y eso está increíble. Y de igual manera tiene su logo de superhéroe atrás eso me me encantó deberían de sacar playeras con esos logos está muy muy creativo o ya existen. Como les digo como les comento las cajas de Funko Pop son exactamente las mismas que pueden encontrar en cualquier figura Funko Pop solo que bueno pues en esta ocasión son luchadores. No estoy seguro si son los primeros luchadores mexicanos que sacan porque bueno ya hay Funko Pop de WWE solo que vuelvo a repetir no soy fan en este caso pues bueno aquí las tienen así son las cajas nada nuevo Funko Pop solo que con... Vamos a liberar las figuras para checarlas más de cerca me da curiosidad que es la palabra oscilante dicen figura con cabeza oscilante o sea bro bro que es eso que es oscilante nada más que tremenda locura es un cabezón con licencia se dan cuenta. Ahí está con un plástico para que no se me mueva una posición bastante interesante ya saben las de Spiderman está increíble trae aquí su logo de una araña pintado y vean nada más o sea la antifaz está increíble aunque se parece un poco al de Nacho Libre y aparte bueno tiene el detalle de las costuras eso está super padrino vamos a sacarla. Oh se le mueve la cabeza esto ok entiendo vean esto se le mueve la cabeza ya saben de esas figuras que siempre mueven su cabecita creo que esto se le llama oscilante wow ya aprendí algo nuevo ya nada más trae un resorte adentro esto se le llama oscilante chavos ya aprendimos algo y bueno vean nada más la figura se para por sí misma y bueno se le mueve. Vean nada más chavos está increíble esta figura se le mueve su cabeza está rockeando claro que sí. Bueno chequen nada más la cabeza la máscara está muy bien detallada los ojos clásicos de Funko Pop el antifaz tiene orejitas clásicas claro que sí. Vean el detalle del agujetero está increíble hasta su moñito le pusieron eso está super super bueno aquí está la primera figura abierta con cabeza oscilante con cabeza rebotadora vean nada más está súper alocado el aracno. Vean nada más ya liberé una figura más en esta ocasión a Venom el venenoide claro que sí máscara totalmente diferente muy bonita máscara detalle clásico de orejas la lengüita vean nada más la lengüita viene así y también tiene cabeza oscilante. Los detalles están muy muy bien marcados también trae el detalle de las costuras en su máscara vean nada más el antifaz está muy muy bonito esa sonrisa ya saben Venom tiene los dientotes así bien monstruosos junto con su lengua y bueno ese detalle de pintura en el pecho esta figura por lo que veo trae espinilleras vean nada más le pusieron su detallito rodilleras las muñequeras bueno traen algunos pelitos ahí salidos está increíble el detalle. Y en la parte de atrás el mismo agujetero con su moñito y todo el asunto que padre que tomen en cuenta la lucha libre los fabricantes de Funko Pop. Vean nada más siguiente figura que ya saqué Iron Man el héroe invicto claro que sí cheque nada más si se me hace como el Iron Man clásico de los videojuegos de Marvel contra Capco Marvel contra Street Fighter no recuerdo bien dónde salía pero son los colores clásicos de los cómics amarillo con rojo ya dejaron un lado a ese Iron Man de las películas y eso está increíble. Ya nada más que tremenda locura aquí se le cambia el equipo todo un luchador todo un héroe transformado al luchador trae sus botitas tiene el detalle de las agujetas eso está increíble rodilleras y bueno esto me encantó esto es este detalle me encantó muchísimo. La máscara bueno trae el antifaz clásico que ya conocemos un detalle en la cabeza y bueno también trae este detalle clásico de las orejas en círculos como lo trae Iron Man en los cómics. Siguiente luchador que ya saqué el furioso Hulk el hombre verde el hombre increíble como quieran llamarle vean nada más está súper enojado por eso es el furioso la máscara cambió y está increíble está destapada de la parte de arriba vean nada más el costado tiene su orejita clásica y la máscara es a dos colores eso está súper bárbaro y bueno ahí se me sacó. Nada más la parte de enfrente en un antifaz clásico súper enojado ojos clásicos de Funko Pop le pusieron unos guantecitos verdes y bueno el equipo clásico vean nada más esas botitas que tremenda locura en la parte de atrás bueno pues también tiene su agujetero y se le mueve su cabecilla. Por último chavos mi superhéroe favorito de Marvel Wolverine o el animal indestructible vean nada más antifaz totalmente diferente detalle en la parte de arriba ojos clásicos máscara a dos colores tremenda locura cabecita bailarina vean nada más la verdad es que la figura está súper súper increíble. Trae un rostro totalmente diferente así como que muy muy enojado trae los guantes con las marquitas de las garras y no sé si se alcanza a ver porque está bailando pero trae pelo en pecho recordemos que Wolverine es muy peludo las mallas en los colores del superhéroe sus tremendas botitas o sea se ve súper cool. Burro míralo no te dan ternura esas botitas no es mi primera figura que tengo de Funko Pop pero la verdad es que están muy diferentes a las demás me gustaron bastante cada figura es única traen sus máscaras totalmente diferentes no es el mismo molde las costuras cada superhéroe trae su toque y eso es algo increíble vean nada más incluso así se ven súper increíbles los vengadores vean claro que sí. En serio chavos estas figuras son una tremenda locura no es la colección completa pero bueno cinco figuras de una colección que es de siete pues creo que es bastante aceptable podemos llamarle que tenga una colección de Funko Pops claro que sí. En fin chavos estas fueron las figuras padrinas de Funko Pop Marvel Lucha Libre Edition este video no pensaba hacerlo no no estaba seguro si lo iba a poder realizar pero wow está súper increíble no sé ustedes que piensen no sé ustedes que opinen pero sí a mí me gustaron mucho estos Funkos. Pero bueno chavos hasta aquí este video espero les haya gustado espero se hayan entretenido si esto fue así ya saben háganmelo saber con un like y déjenme aquí abajo en los comentarios que opinan de estos Funko Pops les gustaron o no les gustaron cual quieren cual no tienen cual quisieran comprarse que otros superhéroes les gustaría ver transformados a lucha libre si ustedes saben si van a sacar más estaría increíble que saquen mínimo otro lotecito porque bueno sabemos que los superhéroes son muchísimos pero wow está increíble. En verdad chavos yo pensaba hacer una cacería buscando estas figuras pero torpe computadora igual ya no podía esperar para compartir estas figuras con ustedes por eso este video pero bueno chavos suscríbanse es totalmente gratis no se les cobra nada ya saben aquí abajo están también mis redes sociales podemos platicar echar el chisme echar el cotorreo echar la plática. Me despido en verdad fue un placer estar nuevamente aquí con ustedes nos estaremos viendo en unos días con un video más de mucha más lucha libre bye.